Que aparezca la niña y los melones también La naranja de China que me robaron ayer Que aparezca la niña y los mameyes también El melón de Castilla que me robaron ayer Que aparezca, que aparezca, que aparezca la piña y los ladrones también Porque a mí me dijeron que el ladrón fue Miguel Ay, quiero que aparezca aquí la piña mía, ese negro grande que me la robó Quiero que aparezca aquí la piña mía, ese negro grande que me la robó Quiero que aparezca aquí la piña mía, ese negro grande que me la robó La piña que yo te traigo, el ladrón se la llevó Quiero que aparezca aquí la piña mía, ese negro grande que me la robó Oye, yo quiero que usted recuerde que el que aquí la ande, aquí la paga también Quiero que aparezca aquí la piña mía, ese negro grande que me la robó El que se roba la piña, no tiene perdón de Dios Quiero que aparezca aquí la piña mía, ese negro grande que me la robó Quiero que aparezca aquí la piña mía, ese negro grande que me la robó Quiero que aparezca aquí la piña mía, ese negro grande que me la robó El melónito, la naranja, la pinita, los más bellitos, se lo llevó Quiero que aparezca aquí la piña mía, ese negro grande que me la robó Se la llevó, se la comió, se la robó ¡Ladrón! Quiero que aparezca aquí la piña mía, ese negro grande que me la robó Quiero que aparezca aquí la piña mía, ese negro grande que me la robó Quiero que aparezca aquí la piña mía, ese negro grande que me la robó